Bueno, a todos y a todos, a un nuevo vídeo. Bueno, como ya sabéis, Pokémon GO ya ha salido a la venta y bueno, no sé si en España ya ha salido o qué, pero bueno, si no está disponible todavía, estará en las próximas horas, muy probablemente. Y bueno, es un juego divertido, pero también es un juego totalmente peligroso. Ya sabéis que, bueno, trata de con nuestro móvil ir buscando pokémons y demás, pues por diferentes sitios de la calle y demás, ¿no? Del mundo real, podríamos decir. Y realmente, pues, todos sabemos que los accidentes van a ocurrir muy tarde o más temprano, ¿no? Van a acabar ocurriendo, o sea, haced vuestras apuestas de cuando voy a hacer una noticia de que alguien se ha pegado en un ostión y se ha partido la crisma jugando a Pokémon GO. O sea, haced apuestas, porque parece ser que puede ser así. De hecho, algunas estaciones de policía ya están dando avisos, de hecho, como recoge Poligón, de que tengan y que jueguen con mucho cuidado a este juego. Y no es para menos, como digo, como voy a repetir, es peligroso no estar prestando atención al móvil y no estar prestando atención en esto, en el mundo real. Y como digo, pues eso, alguna estación de policía y demás en Australia, pues ya ha aconsejado tener mucho cuidado a la hora de jugar a los juegos. Y seguramente, pues, muchas más se sumen a esto, muy probablemente. Y hay que hacerlo con cuidado, como vuelvo a repetir. Puede parecer y sonar una tontería, pero hay gente muy, muy, muy despistada que si le sumas a esto, pues, es el triple despiste. Así que nada, chicos, jugad con cuidado, con mucho cuidado, como voy a repetir las autoridades. Y mire que ya es raro, ya están al tanto y ya están empezando a ver, a ver qué es lo que ocurre. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao.